yo 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 tío que viene para el foco tío para el foco qué pasa chavales bienvenidos de nuevo yo traigo otro gameplay jugando con las gafas de realidad virtual de playstation de playstation la playstation vr y en esta ocasión vamos a jugar a este juego gran juego temido de tiburones que hay dentro de un juego que venden que se llama playstation world vale el cual contiene cuatro como una especie de cuatro juegos bastante guapos la verdad y así que nada sin más dilación pues vamos a comenzar con el primer juego este de tiburones pero lo disfruten voy a jugar sentado porque no es necesario estar de pie para jugar este juego así que nada vamos al libro nadie es que estamos ya en nuestro mundo marino chavales la verdad es que esto es para verlo esto es para vivirlo porque claro usted está viviendo una pantalla 2d ahí plano hola qué pasa el barco allí bueno usted claro está viendo claro pero yo estoy viendo aquí todo veis ese cubo que antes yo me preguntaba ni ese coño como como ha metido el cubo ahí cómo ha metido ese cubo ahí tío está todo soldado por los lados no sé por qué cómo ha metido ese cubo ahí viene una tortuga cierro los peces bueno vale aquí en este juego de tiburones pues no tenemos que hacer nada vale muy bien yo lo valoro todo venga mira aquí tenemos los pececitos es que los tengo aquí los tengo aquí pececitos 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 mira ya se va allí sale el colega bueno muy bien son aguas desconocidas y estarán conmigo en a cada paso bueno pues vamos es una pasada chavales esto es una pasada todo en verde fijaros la pantalla con la calidad que tiene tío ahí es que está ahí mira ve la pantalla la pantalla así como como oscurita y como un plástico duro fijaros este tubo sean los cables vienen unos cables ahí en el dos cables de rojo y uno negro que se ponen aquí todo aquí cierto vale luego tenemos este tubo y este tubo pues no trae nada y nosotros pues creo que llevaremos una especie de traje de traje de uso no porque no tenemos tubos de respiración y nada nivel siguiente sótano muy bien fijaros en que tenemos incorporado una luz vale mira mira dice que captan mucho movimiento la pantalla que va a ser un espectáculo nos acompaña este robot aquí estamos entrando aquí por una especie mira que cangrejo más grande tío que a qué pasote mira hostia joder qué guapo dónde va que lleva jj está en el cabestrante y es el mejor mira las flores cuando le da la luz vas a tener compañía las pantallas captan múltiples contactos qué es pasada chavales qué es pasada esto es para esto es para probarlo tío esto es para probarlo esto no tiene fiaros tío el suelo no tenemos piernas somos hombres sin piernas no tenemos prácticamente ni cuerpo no tenemos ni cuerpo no tenemos ni cuerpo el espíritu el espíritu santo bueno fiaros que pasadas las mantas ahí o rayas como se llame qué pasote de pescado tío qué guapo qué pasada tío y la música acompaña un montón vale yo creo que estoy centrado ahí qué pasada fiaros la bombona esto de aire tenemos aquí el foco los peces las cuerdas está todo detallado en fiaros el cable tío fiaros la formación de piedra marina que hay ahí hombre estamos debajo del mar la formación es marina no si estuviéramos mira allí es restos de algo estuviéramos en la montaña sería restos de montaña terrestre claro joder tío qué pasada joder joder el pedazo de agujero tío es que los chives en el agujero tío es que me da mareo tío me da joder ahí se está moviendo algo tío ahí se está moviendo algo tío que se está moviendo ahí fiaros el agua tío que sale de ahí entre las piedras y esto lo que hago siempre me acompaña venga tú para abajo joder tío hostia fiaros fiaros eso que es tío esto parece agua hasta el mar mira que paranoia no que eso que es tío mira que eso mantén los ojos abiertos vigila los cables y no menees la jaula yo que voy a menear la jaula tío yo no me dice que no meneé la jaula mira suave con el cabestrante jota jota por dios por dios jota jota que nos matamos joder tío ya te has cargado al puta el internet jota mira tío parece que está todo como florescente frena mira mira una paranoia de eso una medusa de eso tío frena campeón frena y sube por arriba ya que no me estoy viendo ya que va a venir el tiburón joder dónde vähän tío jota jota tío sube mira mira hostia cómo mola tío hostia madre joder que guapo tío que eso está el mando que el mando nos sirve aqui por ahora y hostia que guapo tío Pero tío, ya me está dando esto un poco de miedo Esto me está dando un poco de miedito ¿Qué pasa? Vamos rápido Dame luz, dame la luz del casco Mira, otro cangrejo ahí, blanco Mira, cangrejo blanco, tío Oh, qué oscuro está esto Mira, ah, este es el robo de ayuda Sí, dame las luces de la jaula, coño Mira los cangrejos, tío Hostia ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿A un barco pirata, tío? ¿Un submarino? ¿Aso qué coño es, tío? Mira, eso risaba, tío Tío, pero me voy a quemar a un puto submarino ¿Qué coño es un barco? Un submarino Es un submarino, tío Joder, qué grande, tío Es que se ve todo grande ahí Un submarino militar Mira, y hay algo también ¿Qué no se ve con la puta jaula, tío? Venga Joder, no me ha metido, tío Vale, apaga la maldita bocina Dale la bocina Ah, mira, es que está partido con la mitad, tío Venga Miedo me está dando ya de... Resulta ser un maldito submarino nuclear De origen desconocido Gua, tío Qué guapo el submarino, tío Vale, principiante Cojamos rapidito toda la información Venga, vamos a coger la información Se ha grabado ya, tío Mira, la daba, tío Allí Mira, mira, mira las piedras Mira, que están cayendo piedras, tío No, allí viene algo Una luz azul, ¿no? Porque hay una luz ¿Dónde, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, venga? ¿Qué vemos, qué vemos? Quietos, 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 quietos Mira, llega aquello que... Ah, una piedra, coño ¡Adiós! Ha faltado poco, ¿eh? Un contenedor, tío Joder Venga, sube el cargamento Sea lo que sea Lo queremos de una pieza Démosle la vuelta Si me va a mire Tengo la sensación de que... Me va a girar a mí ahora ¿A quién va? ¿A quién le va a dar la vuelta? Mira la jaula, tío Alto Captamos algo grande Que va hacia tu posición ¿A dónde? Allí viene, mira Tío, grande no, tío Eso es lo siguiente Oh, tío Joder Madre de mía De mi alma, tío La ha pegado la jalón Viajes, tío Pero que viene otra vez Mira, mira, mira Tío, pedazo de tiburón Mira, mira, mira Hostia, tío Tío, yo, yo, yo Tío, claro No la hablas, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado usted, colega? Venga, súbeme rápido Sí Que viene Se ha quedado abajo Súbeme todo lo rápido que pueda JJ Yo, esto está muy feo, eh Coño Hay una piedra Que viene una piedra Que viene una piedra Joder Venga, súbeme JJ, tío Mira, mira Mira, mira El tiburón El tiburón Hostia, tiburón Tío Wow Dios, tío Joder Qué pasada Qué pasada de tiburón Colegas Súbeme ya JJ, tío Por Dios Dios, tío Que viene Apaga el foco, tío Apaga el foco Madre Súbeme Tío ¿Dónde, tío? Dios, madre Tío Vaya nota, tío El puto JJ Oh Hostia, tío No, 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 no Adiós No, tío Hostia, me ha asustado Vamos JJ, tío Que tenemos la puerta abierta Vámonos, tío Que no tenemos puerta, tío Adiós Me va conmigo No, 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 no Me va a comer Me va a comer Súbeme, tío Este ya viene a por mí Madre, tío Qué miedo, tío Esto es muy real Esto Esto es muy real, tío No, tío Me cago en su puta madre Joder Qué miedo, tío No, 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 no No, 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 tío No, tío Vete de aquí Tío No, 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 no No, 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 no Tío Qué pasada, tío Qué fría El nota Me sube Me sube o no, tío Otra vez, tío Ah, vale, venga Ahora vienes Ahora vienes, tío Vaya mareo tengo, tío Vaya mareo, tío Eh, me huele, me huele Ah, tío, menos mal, ¿no? Uf, ¿qué ha pasado? Wow, completado Bueno, chavales, tío, completado, tío Inmersión y encuentro con tiburones, tío Vaya pasote, colega Vaya pasote Wow Bueno, chavales, pues la verdad Es una pasada, tío La verdad lo he pasado Lo he pasado mal Porque es que resulta De que esta realidad Que es que te veías el tiburón delante, tío Y la verdad lo he pasado bastante mal Me ha gustado Me creía que iba a ser Menos, menos, menos sangriento No, menos Que te iba a dar menos Que te comía el tiburón Así que nada, chavales Espero que les haya gustado este vídeo Que hayan pasado un buen rato Viendome a mí Sufrir Panda de cabrones Y nada, como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Me gusta ver sus likes Siempre, sus comentarios Me gusta responder a todos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!